La trabajaríamos, estamos haciendo un balance, vamos a ir poniendo, a medida que vayamos desarmando, vamos a ir poniendo la grasa por un lado, los huesos por otro, eso va a ir para el desperdicio. Y los cortes, a medida que los vayamos sacando, los vamos a ir anotando, para que no se nos haga lío o para que no escrabiemos ningún corte, yo sé que parece una sancera decirlo, pero a veces vamos desarmando, desarmamos toda la media red y se nos extravía algún corte o lo mezclamos con otra carne, entonces para evitar eso vamos a ir desarmando, despostando la media red y a medida que la vamos despostando, la vamos a ir directamente pesando. Así ya podemos guardarla, separarla directamente y no extraviar ningún corte, ni siquiera vamos a equivocarnos en nada de lo que tenga que ver con el balance, entonces vamos a respetar el orden, desle poste para ir pesando la carne. Bien, sacamos el matambre, el matambre tiene que estar pesado, sacamos la paleta, la paleta tiene que estar pesada. En el caso del azotillo, bien, en el caso del azotillo lo vamos a dejar para molida, porque es como generalmente lo hacemos. Entonces, ya desarmé la paleta.